Pensamos que la instalación de este emprendimiento está en Salto, una empresa consolidada en plaza en Latinoamérica. Creemos que este desarrollo económico se va a potenciar en el área del Citrus y va a potenciar la generación de empleo en el departamento que es tan necesaria. Uruguay para nosotros es el segundo país fuera de Perú en el cual desembarcamos. Camposol es una compañía peruana, latina, tenemos 20 años operando, básicamente exportando fruta a diferentes mercados, Europa, Estados Unidos y China, hoy que es el nuevo mercado. Somos la primera agroexportadora del país y además la primera que ha optado por salir de Perú para poder seguir creciendo, dado que Perú ya ofrece ciertas limitaciones climáticas, básicamente, para poder crecer en nuevos productos. Y es ahí, pensando en los próximos 20 años de la compañía o 50 años de la compañía, Camposol definió en su estrategia buscar un nuevo producto que sea tendencia, que hoy en día el mercado lo requiera. Y es ahí donde caímos en la necesidad de desarrollar más nuestro negocio de Citrus, básicamente mandarinas sin pelar, sin semilla. Como saben, el negocio frutícola no es de corto plazo. Si uno llega a un país a sembrar o a plantar, llega a quedarse los próximos 100 años. Y eso es nuestro deseo firme de poder desarrollar, hacer industria, seguir creciendo y aportar un poquito más en la provincia del Salto. Nuestro proyecto, esperamos llegar a tener 1.000 hectáreas de cítricos en un primer paso, ojalá más, ojalá 3.000, 2.000, 4.000, va a depender un poco de lo que seamos capaces de hacer en conjunto con autoridades y trabajadores. Hoy en día hemos comprado 1.500 hectáreas brutas, tenemos ya 400 hectáreas, 200 en cosecha, acabamos de terminar, 200 más que vamos a cambiar de copa, y en los siguientes dos años esperamos plantar 500 hectáreas en promedio. Ya estamos avanzando en ello, tenemos un equipo peruano de 7 personas, también estamos contratando ya personal uruguayo para trabajar, y en el pico, seguramente en 5 o 6 años debemos emplear más o menos 1.000 personas. Y creo que es un emprendimiento, digamos, que va a resultar exitoso. Quiero destacar y agradecer en nombre, no solo de la Intendencia, sino lo más importante en nombre de todos los saldeños, el hecho de que la empresa Camposol haya decidido invertir en nuestro país, invertir en Uruguay, y lo más importante, en esta región, aquí en Salto. Muchas veces nosotros hacemos, recalcamos una y otra vez, de que generalmente la inversión extranjera se concentra en el sur del país, en la zona metropolitana. En cambio, en este momento estamos hablando de una inversión importante, al norte del Uruguay, al norte del Río Negro, y aquí en Salto, en nuestro departamento. Gracias. 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 Gracias.